buenas chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Aplaytel Rekki antes de que nada os recuerdo que si os gusta el vídeo ya sabéis darle un buen like no olvidéis suscribiros y activar la campañita de notificaciones para que os lleguen más vídeos como este muy importante porque si no nos van a llegar y no los podéis ver y disfrutadlos vale chavales al día estamos en el capítulo 10 lo terminamos ayer el capítulo 9 y vamos a empezar el día directamente que se llama descendientes y si no recuerdo mal teníamos que buscar la torre o alguna cosa se encuentra la torre redonda así que vamos al lío seguimos el sentido de las ratas podemos disparar no sabría decir lo que era yo tampoco pero es una pista pragmática me gusta y si le echas otro vistazo al mapa o sabes dónde está la torre por qué no perdona yo también quiero ver el mapa hay mapa no quiero que lo sepa no es la primera vez que veo que hay mapa aquí qué barbaridad aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados parece que no fue muy efectivo prefiero ser una pecadora libre así que escapé y uní a mi padre y vayamos con cuidado si mi sueño no era acertado podrían fallar más cosas he hecho un vistazo no pasa nada eso hace siglos ya no exacto nos tienes a nosotras además la de pista chaval porque no sé dónde con esta la torre esa yo me imagino que tendremos no tendremos que volver a lo que es el palacio sino tendremos que ir al pueblo que me imagino que será por aquí después del palacio de caminata ya se está llena de noche salimos de día del palacio aquí que esto no podemos saltar por supuesto vale vamos a cruzar el puente la torre redonda no se referirá a los molinos verdad no creo que tenga nada que ver con los molinos además estuvimos ahí y no había nada especialmente raro había una puerta lo digo yo vamos a ver si podemos entrar por aquí a ver si nos dan el paso libre a ver que dice el loco este que la luz de nuestras almas despierte al hijo de su letargo que lo guíe hacia nuestra condesa el alma más brillante de todas y complete su corazón quizás sea el primer día de una nueva era celebrémoslo y que la noche brille más que el día que forma de cortar al tío pescado, pan, fruta bueno vamos a ver si podemos ir por aquí aquí ha aparecido como una grabación aquí vamos andando no no nos deja tirar por aquí bueno pues no sé vamos hacia el molino si no no sé pues tendremos que volver a la para así no creo no sé que hubiese otro camino por ahí no sé que me extraña vamos a correr un poquito más aquí estamos ahora sí que han empezado las fiestas podemos pasarnos seguro que está bien todavía parecen felices vale vamos a entrar a las fiestas estas vamos pues hay alguna pista aquí para que te agachas tía bendita sea el hijo bendita sea la madre benditos los días en los que volverá míralos eso sí que saben cómo celebrar qué pasaría si supieran la verdad no necesitan saberlo ni nosotros que la sepan ojalá fuese como ellos solo tienes que debonerte de todo esto cómo se hace eso pues pensando en otra cosa míralos qué felices esperad el viento que hace bajadelo aquí aquí se ve el pueblo pero ninguna manera de bajar no sé, no sé chavales estoy perdido ahora se tiene la puerta hasta abierta a ver qué se puede hacer nada aquella es nuestra torre, ¿no? bueno, una parte al menos aquí todo es muy viejo ¿cómo va a haber algo que nos sirva? seguro que hay algo el pasado no muere, Hugo tú has visto parte en tu sueño, ¿no? y el santuario tenía mucho que contar encontraremos algo en la capilla mira, está la puerta hasta que estaba antes cerrada ahora está abierta quizás hemos tenido hemos acertado a venir aquí pues sí, encontré la torre en la puerta ya casi estamos Hugo, espera ¿conquistaría a mi señor la torre por mí? ¿qué? quiero verte cargar reclámala por mí va sí quédate cerca sí gracias es duro para él quería preguntarte si estás segura de todo esto parece una carga muy pesada para él lo sé y es así por eso estamos haciendo esto mira, sé que no nos conocemos tanto pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo hemos pasado por un infierno, Sofía no sabes no, pero necesita pasar por más no tenemos otra cosa te creo ¿de acuerdo? sois unas lentas un respeto a tus mayores tampoco eres tan vieja ¿qué? ¿ya has tomado la torre? no la puerta está cerrada está cerrada por el otro lado quizás haya que dar un rodeo ahora sí podremos dar el rodeo que tengo que agarrar la manita del niño si no, no puedo dar el rodeo joder vale ¿por qué? por aquí parece que vamos a capturarla después no te lo conté pero Hugo es un rey y yo la capitana de su guardia entonces tú gobernarás todo esto pero tú puedes ser mi... contrabandista un contrabandista qué honor no olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte ah, sí el fuerte y su capilla bueno por esta torre la única mierda que tienes aquí... ah, vale ahí hay algo vale seguidme a ver si se va a caer el niño otra vez bueno, que casi se cae otra vez jajón voy a saltar que voy a saltar otra vez por aquí, coño vamos por aquí no, no, no por ahí no al revés a ver esta grita que hay ahí ah, vale se ha hecho, vale bueno, vamos a saltar con esta caída de acuerdo vale y... qué qué me quieres contar este es el rodeo que le hemos dado para coger mierda de azufres y mierda de herramientas esta se va a quedar tiene que ser tiene que ser por aquí vale ya veo lo que pasa fallo mío no haberlo visto antes de aquí poder acertar vamos a tener que subir para la escalera y desde ahí entería me tengo que tener que subir niña a mí es como que suba yo solo vale 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 pasamos por aquí es por aquí y desde aquí debería poder acertar míralo ahí perfecto ahora podemos bajar tenemos que bajar vamos a ver vamos a ver aquí algo importante tiene que haber esperamos vale en las escaleras voy por las escaleras no está estoy muy protegido así creo que ya está listos para partir ¿a dónde? sí en marcha abajo desde aquí se puede ver el fuerte ahí está espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario está fuerte la verdad la verdad que no parece tan interesante creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden debieron considerarlo sagrado solo hay una forma de saberlo sí en marcha en marcha ¿cómo? ¿por dónde? dime algo una pista por favor una brújula o algo yo qué sé bueno pues ya está la pista me la andaba han bajado yo solitos por aquí ¿qué está pasando? se avecina tormenta ¿y cómo lo sabes? créeme está triste todo esto por un sueño ¿cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños? cuando dejé de ser una niña oye qué flor tan bonita ¿lo quieres? pues claro recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí el tiempo pasa cielo todo crece en fin vayamos al fuerte deprisa podríamos quedarnos mañana se pone celosa me gusta esto quedarnos no te ayudará debemos irnos además se avecina tormenta se oyen el viento ¿te ha regalado alguna flor a una dama de tu edad? no ahora prefiero las plumas estás pasando cosas más emocionantes flores plumas las plumas son mejores ¿por qué? porque te hacen volar ya lo entiendo pues no salgas volando ahora bueno vamos a ver encontrar el fuerte bueno el fuerte ya lo hemos encontrado está ya tomado por culo será la forma de llegar eso sí bueno interesante hay un puentecito que no tenemos un problemilla ¿cómo vamos a cruzar? a ver ahí abajo alejo está carcomido no te acerques tanto el puente se va a derrumbar a ver si podemos hacerlo nosotros quizás con la ballesta sí va a funcionar eso espero bueno más o menos pero creo que puede ser una escalera dorada aguantará procura no dar saltos arriba que tranquilos esos capítulos 8, 9 y 10 la verdad que sí está mucho habrá alguna cueva por aquí pero todavía no te vas a ir ¿verdad? no no hasta que sal de mi deuda con tu hermana ¿cómo? no te lo había dicho me salvó la vida ah sí vaya me alegro de que lo hiciera pues anda que yo ¿cuándo? vale tú Sofía espérate echa un vistazo por aquí esperabas que no mirase por aquí tengo que mirar todo este barco parece muy viejo sí a saber a saber qué historia se esconde ¿qué le pasa a la gente cuando su barco se rompe así? algunos sobreviven y a otros se los lleva a la mar y duermen eternamente arropados por las olas bonita forma de decirlo y se vuelven comida para cangrejos gracias no es nada vale aquí parece que no hay nada más no parece que no a ver hasta dónde nos podemos meter vale nos podemos meter nada más aquí hay algo otro hard rock y bueno pues parece que nada más sigamos el teletro el estacho de un pedazo gráfico si está muy bien hecho esto es que me encanta como está hecho ya tenemos el atardecer muy bonitas vistas pájaros javiotas mirad nuestro fuerte es grande qué miedo el edificio de la izquierda ¿no es nuestra capilla? creo que sí perfecto sigamos por la costa es que no te queda otra amicia hay sangre empezamos ya ya empezamos ya empiezan a malos rollos un cadáver ¿qué? está encadenado tenemos que volver no tenemos que volver a la capilla amicia aquí hay un cadáver tendremos cuidado ya lo sé más nos vale vamos joder que ya he visto el cadáver coño no me digáis 20 veces coño se ha cortado joder puto la vale vamos por aquí te subo sí pero el niño con todos los cadáveres que ha visto muertos sangre por todos los lados hostias bueno se ha acabado lo bueno chavales lo tenemos encima el muy desgraciado me tiene ahogado tendremos que darles una lección ¿quién es? ni idea agachaos hay más ¿quiénes son? arriba no hay nadie más ¿verdad? no lo veo el de arriba ¿dónde está? vamos a ver que estaba aquí tengo a una los demás han escapado mierda vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto yo llevaré a esta de vuelta entendido los demás suéltame cerdo lo haré pronto quiero silencio matad a los intrusos maldición ¿quiénes son? parece que son esclavistas ¿esclavistas? capturan personas y las venden como animales de verdad pero eso no nos detendrá vale por dios vale por dios ahora es que que vais esquerosamente a mi herida al venir ¿qué es el otro golpe? a fuego ahí vale en teoría esto me da permiso para matar a la gente bueno estamos solos el niño arriba con Sofía desgraciado espérate un momento ¿puedo encender esto? si no lo encendría más todavía ¿comicia? sí estoy aquí ¿estás bien? sí pero estos vienen a matar no perdamos tiempo vaya espero que Milo esté bien no podemos perder más hombres merece la pena hemos confiado hasta ahora ¿qué es lo que se ha asomado? a ver que se podía distraer esto Sofía saca tu prisma no va a tardar en arder tienen que ser ellos esperamos un momento cogete lo que puedas corre corre vamos por aquí abajo ok aquí no sé por dónde me caí aquí no hay ratas no hay ratas cerca Misia eh ¿qué pasa? mierda que me basta va a venir para acá la verás tengo un cuchillo tengo un cuchillo ese hombre se llevó a la señorita ¿qué piensa hacer con ella? intenta no pensar en eso podemos ayudarla ¿qué es este lugar? su guarida seguro que no aunque probablemente esté cerca vamos detenida detenida eso sin truco ¿qué hacemos? ¿qué hacemos, Amicia? oye ¿qué? nunca te había visto hacer eso no me gusta pero al futuro siempre tengo que hacer ya van dos lo sé y prefiero no saberlo Sofía está bien haz lo que debas hacer los he encontrado que no escapen ya vienen hostias la pone atrás bueno, bueno, bueno se complica el asunto hay muchos callejones mucho esto hostias aquí otra vez Sofía ¿puedes usar el prisma? es hora de quemar hierba es obra suya están cerca ¿creéis que no os encontraré? ¡cobarden! yo me despide un poquito pero no me voy a volver a descuidar chavales sabemos que hay dos corre, 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 corre casi me lo voy a descuidar joder menuda pérdida de tiempo ese hombre se llevó a la señorita ¿qué piensa hacer con ella? intenta no pensar en eso podemos ayudarla a saber ni siquiera sabemos qué pasa mierda para esta vamos a tener que matarlo desde aquí no me ha quedado otro para pasar por ahí tengo que matarlo tengo que acabar con él si vuelve míralo pues nada se va a desacabar con él listo ahora vamos a ir a la vuelta ¿qué pasa? no hago hacer eso no me gusta pero al final siempre tengo que hacerlo está bajando alguien vámonos 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 vaya 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 se complica la cosa con lo bien que tranquilos que estábamos vale podemos actuar por tirar por arriba pero yo creo que va a ser más difícil Falla, hombre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a ver Por arriba es igual de complicado que para abajo Así que sacamos el plan original que era para abajo Y vamos a probar una cosita Pensaba que iba a haberlo este, pero no Pues esperemos que sí En este momento estamos aquí Hay que seguir más arriba A este no lo podemos atacar A este a ver, distraer ahí ¿Se lo podrá distraer ahí? ¡Hostias! Sofía, nos diría bien tu truco No va a tardar en arder Han sido ellos Cuidado, cuidado, cuidado No, quieto, quieto, quieto Joder Estamos los dos quietos Sí se va Tenemos unas escaleras que van para arriba Uff Creo que debemos ir por ahí Buscaremos otro modo Vale Hay que tirar por ahí arriba Sofía, saca tu prisma Es hora de quemar hierba Espero que se haya puesto otro punto de control Tío gigante Tío gigante ya no ha vuelto a subir Mierda Uff Casi me ve ese de ahí Mira Es otra capilla No Es una especie de templo Vamos a cruzar esto Hay que buscar cómo llegar al fuerte El plan de mi lo me aterra Vamos a coger esto Que pérdida de ti Vamos a coger un bilote Mira muy bien Vale A ver Cuantos soldados hay Solamente veo este, ¿no? Son escravistas Son unos cabrones Que cogen a las personas Ahí está ese ¿Qué? ¿No veo uno arriba? Y de los grandes ¿Pero por qué hay esclavistas? ¿Qué hacen aquí? Están por todas partes Igual que los asesinos y los traidores ¿Sabes que hay gente así, Hugo? Sí ¿Eh? Qué forma de escaparnos No vas a poder esconderte Vamos aquí Vale Tenemos que ir ahí Y eso Hay que dispararlo ¿Alguna manera de Distraer a este? ¿Puede que muchos? Milo es un pez gordo ¿Lo ves? Hay una barricada en la puerta del templo Debe haber un modo de abrirla Sí Y salir de aquí Es obra suya Están cerca ¿Qué? ¿Qué pasa si se mueven? ¡Ale bien los ojos! ¡Y encontrándolos! Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz Pensaba que se iba a romper de alguna manera Pero no Vale, chavales Estamos perdidos Bueno No pasa nada, chaval Ahora revivo Bueno, como dije Pues ya estamos aquí Y a este Me lo voy a cargar No quiero sorpresas Si con este gordo Mejor no me meto Y con ese que estoy tan poco ¡Intrusos! Vamos por aquí Por este lado Ahí está el arquero Ese es un arquero, ¿no? Sí ¿Estás por aquí? ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Imposible! Bueno Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Moverlo de alguna manera Un cadáver El asesino no andará lejos Con fuego no creo Ni Stingis Ni Brea Lo que sin saber seguro Lo que hay que hacer Sofía Nos diría bien tu truco Es hora de quemar hierba Han sido ellos Seguro ¿Lo ves? Hay una barricada En la puerta del templo Debe haber un modo De abrirla Sí Y salir de aquí Pero no por aquí ¿Piensas que no te encontraré? ¿Pero cómo? Así que ha sido por... ¡Los encontré! ¡No dejéis que escapen! ¡Ya vienen! Vale, no podemos hacer nada, ¿eh? ¡Ya no! Ojo de puta Había otro lanzador de lanzas Coño Yo me he cargado a uno Había otro dos Vale Ah, mira Hemos superado Este punto de control Vale, ya sabemos que no podemos hacer nada Desde ahí O sea que lo he dicho ¿Lo ves? El fuego Habrán sido ellos ¿Lo ves? Hay una barricada En la puerta del templo Debe haber un modo De abrirla Sí Y salir de aquí ¿De qué ves cuando te eche el guante? Va, céntrate Este es el gordo A este de arriba Es el que me quiero cargar A ese se va A ese Me persigo ¿Pero por qué hay esclavistas? ¿Qué hacen aquí? Están por todas partes ¿Sabes que hay gente así? ¡Ugo! ¡Sí! 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 Pesado este tío Aquí no hay nada Nos van a descubrir Sofía, saca tu prisma Vamos a capturar la luz Vamos a destraernos un poquito por aquí ¡Ajá! La puta no la he visto ¿Eh? Mierda, 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 mierda ¡Por aquí! ¡Atrapadlo! ¡Saben que estamos aquí! ¿Piensas que no te encontraré? Sofía, nos diría bien tu truco No va a tardar en arder He visto algo ahí arriba Y creo que hay que subir arriba, chavales ¿Pero a los esclavistas no los arrestan los soldados? ¡No! ¿Por qué? ¡Es horrible! Pueden pasar muchas cosas cuando hay dinero en juego Por aquí no puedo subir, ¿no? Vale, vamos a pasar por aquí, ¿no? Me debería preocupar ya con ese Y creo que hay que subir arriba De alguna manera... Desde... Ah, mira, un virote Lo había visto Ahí está un gordo No, el gordo está por arriba Es que he visto esto de aquí antes Desde ahí No eso, sino otra cosa Pero bueno, tenemos otro virote Ahora sí que será fácil encontrarte ¡Oh, no! ¡Alerta! ¡Hostia, me ha visto este, hijoputa! No hemos hecho las que empezar ¡Ah, mierda! Me ha atacado este por detrás Si no, nos escapamos otra vez Bueno, creo que por lo menos ya hemos matado a este ya A la lanza Vale, vamos a hacer una cosita Vamos hasta ahí Está el gordo y es Es que si os podéis atacar por la espalda Pues solamente contraataca No hace nada Ya verás cuando te eche el guante No te muevas Voy para allá Aquí no hay nada ¿Cómo? Ahí el virote no lo ha cogido Qué demás da Vale, después vamos a subir por las escaleras esas Vamos a subir a ese para allá Mataré a quien lo haya hecho ¡Uff! Casi me ve Casi me ve Casi Pero falta el otro casi Pierdo tiempo Vale, esto me hubiese servido para distraerlo Ah, mira, desde ahí abajo A ver si me refiero yo Y subir ahí arriba No está este cabrón No lo veo Que no nos vea Aunque antes de nada vamos a meternos dentro de la casa para coger el virote que falta Hay que recordar que todavía sigue el otro por ahí andando ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Ah, vale Puedes quemar el árbol ese No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Creo que sí, va. ¡Vete! ¡Hijo de puta! ¡A ver si nos da tiempo a escondernos! Tengo otro rodeo. ¡Ah! ¡Este está aquí! ¡Corre ahora, ahora! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Haré lo que pueda! Vale, creo que hay que enganchar aquí y disparar. ¿Has otra cuerda aquí? ¡Bien visto! Así entraremos. ¡Ahora! ¡Los encontré! ¡No dejéis que salgan! ¡Preparaos para el ja... ¡¿Qué hacemos, Amicia?! ¡Vamos! ¡Antes de que vengan más! ¡Sí! Tranquilo, yo me encargo de este. No me da tiempo para atacar. ¡Aaah! 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 ¡Han sumido, los veo! ¡Tras ellos! ¡Nos han visto! ¡Escuchamos! ¡Por aquí! ¡Atrapados! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Estamos a salvo! ¡Desperdicio cero! ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Lo siento! ¡Buenismo bloqueado! ¡Desbloqueado! ¡Otemizando su conocimiento sobre alquimia! Amicia tiene el nombre de no gastar una de las cosas que use a fabricar munición alquímica. Vale, perfecto. ¡Buen! Hemos llegado aquí. Voy a saltar con él. Parece que esa puerta lleva tiempo atascada. Tendremos que desatascarla. No se abre. Sí, necesitamos un buen empujón. Vale, pues habrá que subir por ahí arriba. Aunque me parece que primero vamos a tener que ir por aquí. Muy bien, niño. Muy bien visto. Aquí tenemos una cuerda. Cuerda... ¿Qué pasa? Tendré que disparar... Más abajo no puedo apuntar. Necesito ayuda, Sofía. Por supuesto. A ver qué hace esto. Un candelabro, creo. Parece pesado. La cadena parece estable. Vale. Bueno. Nada más que investigar por aquí. Parece que no. Bueno, bueno. El fuerte está delante. Bien. ¿Por qué no vi esclavistas en mi sueño? Los sueños rara vez dicen toda la verdad. Pero me mintió. Para traerme aquí. Deberíamos habernos curado. Lo que no nos den los sueños, lo cogeremos, Hugo. Es agotador. Pero así es la vida. Podemos bajar por aquí. Hay muchos sitios para ir, eh. Hay muchos sitios para ir, eh. Y por aquí. Tenemos una... Esto de herramientas. Y podemos ya dar... Hemos cogido antes bastantes cosas. Tenemos una nada más. Así que... Lo único es lo de la alquimia. Alquimia... Vale. Bueno, venga. Vamos a crearlo. Mucho mejor. Es que en teoría ya... Puedo tener más munición, ¿no? En teoría, no. No sé. Ya... Puedo coger más. Vale. Y por aquí que más hay... Vamos a subir... No sé. Prefiero tirar por abajo. ¿Qué quieres que os diga, chavales? Me apetece más por aquí. Te lo quita de la costa. Probemos por aquí. Era un lugar tan bonito. Y aún podría serlo. Y aún podría serlo. No lo sé. Pues sí, chaval. En cuanto nos adueñemos... Vale. Solamente para ir por ahí. Voy con las olas. Ah, mira. Para ver una pluma. Perfecto. Una pluma. Déjala. ¿Por qué? Es bonita. Es de un cuervo. Es un pájaro oscuro. Pero muy listo. Hizo que la gente creyera... Que era malvado. Para que... Lo dejaran en paz. Oh. Hay gente más oscura que ellos. Deberías verme recién despertada. Soy lo peor. Bueno. Vamos a ir a nuevo Códice. Arriba. De acuerdo. Bueno. Pues al final vamos a acabar por donde... No íbamos a ir en un principio. Vale. Aquí ninguno tiene caso. Así que me puedo cargar de todos. Tranquilo. Terminará pronto. Al diablo con esto. ¿Algún problema, Díaz? Bueno. Estas cosas... Salen del suelo para devorarnos. Nuestros esclavos escapan. ¿Y ahora qué? Desperdicias lo que queda por esa condesa demente. Ya no. Ya no trabajamos para ella. Lo dice el mural. Las ratas anuncian la llegada del hijo. ¿Has visto lo hambrientas que están? Es muy simple. Si las saciamos, contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono. Más tarde someteremos al conde. Y después al mundo. Y dime. ¿A cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe. Pero no paras. ¡Tirme! ¿Alguien más? Está bien. Comencemos. La sangre guiará al hijo hasta la capilla. Y aquí Díaz. Tendrá el honor de empezar. Malditos locos. Tenemos que ayudarlos. Es demasiado tarde. Yo los detendré. ¿Qué haces? Que no hay ratas. En teoría. Ah, si hay ratas. Yo solo quería salvarlos. Hugo. No puedes ir matando gente. ¿Por qué? Tú lo haces siempre. ¿Por qué? Yo puedo matarlos más rápido. No ataques a nadie tú solo. Me escuchas y haces lo que yo diga. ¿Está claro? Me da igual. De todas formas ya están muertos. Hugo. Qué diablos. Bueno, bueno. Se ve lo que... Ya está aquí la tormenta. Muy bien, Hugo. Sí se hace. Muy bien. Ahora los puedo controlar. Eso. Por fin tenemos ratas aquí al lado. ¡Hugo! ¿Qué ha sido eso? Esto es una locura. No me habías dicho... ¿Qué iba a decir? Oh, mi hermano controla ratas para que se coman a gente. Nos habrías abandonado. Y... No quería... Estuvo mal, sí. Pero creía que este sitio nos daría una oportunidad. Pensé que... No tendrías que vernos así. Tú... Ve y habla con él. Necesito... Tiempo. Lo entiendo. Hugo. No, Sofía. Esto se veía. Toma, por favor. A ver, tú, niño. Coño. No puedo hablar. Ahí. Sé que estás enfadado. Sé que querías ayudar. Pero matar a gente, aunque sea gente mala... Son iguales que la Inquisición. Quebo, den. Hacen lo que quieren con otras personas. Y a veces nos obligan a actuar. Lo sé. Pero... Deja que tome yo esa decisión, por favor. Todo esto... No es justo. Lo sé. Acabará cuando descubramos cómo curarte. Ven. Le debemos una disculpa, Sofía. No está. Eso está. No, no. Eres la misma. No... Tú no hagas caso a tu hermano, chaval. Usa las ratas como... como tú quieras. Acavamos rápido uno de ellos. Copazo de tormenta, ¿eh, chavales? No, 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 yo como he convencido ¿Estás bien? Trato de asimilarlo Sí, ratas, sí Esa puerta habrá que romperla Al cacharro este, pero antes de nada vamos a echar un vistazo por aquí Era los gráficos Pues nos está guiando a nosotros A ver si quiere estar guiando al chaval Bonitas vistas, joder plazo gráficos Bueno Se está poniendo interesante este capítulo 10, ¿eh, chavales? Venga, vamos a seguir Perdona, no eres capaz de andar por ahí Tenemos que dar un rodeo, ¿no puedes pasar por ahí? Joder ¿En serio? Tenemos que dar ese pedazo de rodeo Vamos, si es que podemos bajar Que a lo mejor no podemos bajar De hecho no me deja ir Tirar más para acá Entonces, a ver Si eso está para usarse A ver si es que hasta que no vaya a la puertecita Compruebe que está cerrada y todo eso No me deja hacer nada O de caer en el muro O de caer en el muro Pues no se, bajaremos No se Ya puedo utilizar las ratas Bien, 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 bien Es el momento Las ratas están aquí Y eso nunca había pasado Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí Tiene razón Qué locura Centrémonos en Aelia y la capilla La pobre chica no tenía un futuro muy brillante A ver, qué es eso que brilla Es como para empujar a ese Ay, no tengo fechas Quiero comprarme una cosa Vale, nos han visto Esa era Diris, vale ¿Las ratas? ¿Las ratas? ¿Las ratas? Hostia, no ve ninguna Hostias Pero ataca a Ale ¿Las ratas? O sea, no lo dices No te dejas No puedo esquivar Vale, no hay ratas No hay ratas No, no hay ratas No tengo que escuerte Vale, voy a volver a hacer esto, es que esto tiene algo que hacer. Vale, voy a volver a hacer esto, es que esto tiene algo que hacer. Vale, vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Hemos ido de ahí justos, eh. Vale, vamos a ver de aquí atrás. Se ha alargado. Sigue sin haber ratas, ¿no? Vale. Vamos por aquí. Podían estar escondidos por allí. Cuidado con ese. Vamos por aquí antes de que venga. Quizás a este se le pueda matar. A ver, ¿cuántos hay? Uno lejos. Ese se acerca. ¡Hasta la puta! Al final ha venido y me ha visto. No es imposible. ¡Hasta la puta! ¡Hasta la puta! Vale. Lo había hecho bien, eh. Vale. Voy a dejar comprobado una cosa. Ah, me ha visto este, por que poquito. Sabia que me iba a pillar, pero bueno, corre como un loco. Eso por detrás los puedo matar, no tienen caso, los que tienen escudos. Fuera de mi camino. Esto es por los esclavos. Debemos salir de este lío como sea. Hay alguien escondido por la zona, tenemos compañ... Hay alguien escondido por la zona, atentos, vamos. Tenemos un cadáver aquí, inspeccionad la zona. Ah, que no te había visto. Puta. Tenemos que haber ido de ahí. Venga, matadme ya. Vale, nos había visto de arriba. Fuera de mi camino. Esto es por los esclavos. Debemos salir de este lío como sea. Esclavos por la zona, en marcha. Tenemos compañía. Ayudadme. Hay alguien escondido. Moved el trasero. Tenemos intrusos. Atrapédate a esos peñales. ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Por aquí! Estos carayas tenemos compañía. ¡Pero detened a esos intrusos! Toda, ese miti. ¡Cuándo se muere aquí! Incluso, ayúdadme a detenerlos. Los veo. Por aquí. ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Oh, puto! ¡Famicia! Hay muchísimos, es el top puto ejército. ¿Qué quiero matar a este tío? Me cae muy mal este tío. Fuera de mi camino. Esto es por los esclavos. Debemos salir de este lío como sea. Tenemos compañía. Registrando todo. Hay alguien escondido por razones. Tenemos intrusos. Hay que estar atentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos por aquí. Sí, bien los ojos. Ahora será fácil encontrarte. No, no, no. ¡Venga! ¡Venga! ¡Será mejor que no te atrapes! ¡Tenemos intrusos! ¡Pero hay muchísimos! ¡Tenemos intrusos! ¡Hay que estar atentos! Pero aquí no hay ninguno, ¿no? No. No sé si podemos coger ese... Mira, aquí hay otro. Ah, mira que bien. Vale, vamos a preparar esto. ¡Ah! Estarán en cualquier sitio. Así, llevad el carro hasta la capilla. Yo seré el último. ¡Subid el puente! ¿Qué están haciendo en ese capilla? ¡Cosas malas! ¿De verdad hay que ir? Adiós a nuestro modo de entrar. Son muros antiguos. Alguna apertura habrá. Pero no deberíamos ir. ¡Exacto! ¡Nos van a descubrir! Eh, no ha funcionado. Bueno, esperemos que le hayamos adelantado algo. Imagino que sí, hemos llegado a donde nos comportes. Ah, mira Uy, ya estamos aquí Todo lo que hemos superado, chavales Bueno Bueno ¿Y por dónde vamos? No hay nada aquí para distraer Ratas Nada No podemos distraer con eso ¿En serio se ha matado el solo? ¡Qué bien! Ah, esto es una mierda de farro nada más ¿En serio se ha matado el solo? ¡Qué bien! ¿Y nadie se ha dado cuenta? ¡Hostias, qué guay! ¡Muchas gracias, tío! Vale, y dentro hay más Esta era supuestamente la única manera en el que hay algo A lo mejor hay que ir por aquí Ah La única que trabajaba para la condesa Seguramente ella y el conde les dieron este sitio Tierras y el derecho a vender gente A cambio de parte de los beneficios Sí... Trampos sucios Estoy por aquí Ah, mira Mira, aquí tiene flores, chaval Están justo ahí No tienen pinta de estar muy vivos Que te asegures Una mesa de trabajo Es que esto pasa por abrir la puerta, así Y la tía no ayuda, ¿no? Ah, sí Ah, tenías un cuchillo, hija de puta Ya me lo podía haber dicho antes Gracias Gracias Se acabó No sabía ¿Qué hacer? No pasa nada Has hecho bien Nos encargamos nosotras Venga, vámonos ¿Qué tal estás, Sofía? Ah, me prometí que no lo quería hacer Lo siento, pero me alegra que lo hicieras Ya Pero bueno Intenta que no te maten Nada Sí Sigamos adelante Bueno Será para mover el rastrillo No sirve Vámonos Sí Qué bien Ya has revisado a todos Casi Vamos a Era verdad Uno sigue vivo Vamos, no quiero acabar como Díaz ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! ¡Subid la maldita puerta! Ah Me voy Escondeos en la carreta ¿Pero y tú qué? ¿Pero qué hace? Increíble Voy a zurrarle Uf Ya era hora, joder Ya Las ratas, por fin No, ahora no No Es muy pronto Llegan pronto ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Prendad el pozo! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Voy a la capilla! ¡Cortaré el camino de sangre! ¡Ay, demasiado! ¡Bueno! ¡Hemos llegado al fuerte! ¡He hecho que vinieran! ¡Ahora no importa! ¡Muy bien, chaval! Eso es lo que tienes que haber hecho Pensa, mira bien ¿Y ahora? ¡Eh, aquí! ¡Sofía! ¿Estás aquí? ¿Qué demonios ha pasado? Pinta mal, Sofía ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí No Quizás Pero será Da igual Ahora ¿O funciona? ¡Postó en nada! No me lo creo Es increíble Sí Es mi mayor tesoro Aunque no sabía Si canalizaría La suficiente luz del fuego Bajad aquí Sí Gracias por volver Sí Gracias Os di mi palabra Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto Pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno Yo me encargo Vale Las ratas son cosa vuestra Decidme hacia qué fuego queréis ir Y cuándo queréis ir Sí No te defraudaré Vale, ahí tenemos el fuego Y no hay ninguno más Sé que de momento tenemos que ir ahí Gracias Ya puedes parar Ya puedes parar, para, para Ah, vale Al Al Para Vale, hay algo ahí Pero no sé qué es O disparar Prea Ahí, espera Nos abres caminos Afea Conmigo Muy bien Estamos avanzando ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Lo hemos hecho Muchas veces Claro Vaya pregunta la mía Claro Que tal ratas inmundas Vale Venga Déjalo ya Claro No hay mucho fuego Abriré un camino Sí, pero hay que averiguar Por dónde Algo No hay que averiguar Daleñas No hay ni 99 No hay que sacar No hay ni que perder No hay que ni Que No hay 아ye Vale. No sé qué hacer por ahí. Voy a saltar. Vale, vamos a comprobar una cosita. De coger, soltarla aquí. Voy a coger un jarrón de Stingis. Ah, claro. Y si Stingis, pues te comen. No me había dado cuenta de eso. Vale, vale, vale. Sorry, sorry, sorry. Bueno, creo que el truco va a estar ahí. No sé, habrá algún fuego ahí delante. ¡Oh, hostias! ¡Uf! Quema, ¿verdad? Vale. No hay ningún fuego por el que pueda utilizar. Ahora falta por hacer. Pero, ¿el qué? Ah, vale, claro. Soy estúpido. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Están esas escaleras. Ah, hay moridos, cabronas. Están aquí también. Cuidado. No se verán las ratas aquí, ¿no? Ah, pues está la luz esa ahí. Vale, ¿dónde están? Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Has quedado atascado o qué? Evitad como sea que las ratas entren en la capilla. ¡Entendido! Está detrás de ese rastrillo. Aseguraos de que no me molesten. Esto es entre el hijo y yo. ¿Qué va a hacer? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Todo el mundo alerta! ¡Y cerrad el rastrillo! ¿Y a tu protectora se la han llevado allí, entonces? Sí. Intentemos cruzar. Vale, hay unas escaleras aquí. Hostia, es que había un tío aquí. Pensaba que era... ¿Cojones? Vale, vamos a mirar eso. Ahora hay que ir por ese lado. Coño, que no lo veo. Debe acabar con esto cuanto antes. Relájate. ¿Dónde está? Ese. Te lejos limpiará de toda esta sangre y nos traerá fortuna. Ya lo veremos. Vale. ¿Van a morir todos? No va a acabar bien. Ese ruido... ¿Qué será? ¿Qué te lo mereces? Nada. Madre, pensaba que había muerto ese. La ha muerto a este cabrón. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Vamos! ¡Veinad la zona! ¡No vais a dejar de pasar, ratas! Tiene miedo para ratas. Espérate, que te ayudo ahora. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Dónde me esconde? ¡Nos han visto! Tenemos que tomar a la camilla, Ramón. En eso estoy. No te preocupes, te encontraré. Bien. Acordaremos otra vez. ¡Vada a los intrusos! ¡Nos han visto! ¡No he acabado contigo! ¡Ya te atraparé! ¡Mataré a quien lo haya hecho! ¡Uf! ¡Ah, hijoputa! Pasaremos por aquí. Mira, también están cruzando. ¡Nos pueden ayudar! ¡Los tengo! ¡Por aquí! ¿Sabes dónde estamos? ¡Tú tenéis capturados! ¡ Stageis,rakis! ¡Y nos hayís Dan correctivo! ¡Suscríbete! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Gracias, Bachelor! ¡Tu men tiene. Voy a cortarlo un poquito para que no se haga el vídeo muy largo, ¿vale chavales? Bueno chavales hemos conseguido pasar la zona esta, el puentecito este, el foso. Y bueno pues vamos a encender esto. Claro hay un tío ahí pero vamos, me da igual que me vea, porque no puede venir para acá. Vamos a seguir, me da igual. Vamos a encender esto con fuego. Vale. Ahora nos vamos por aquí también. Ahí está el foso pero... No se puede hacer nada por lo menos. He ido para allá y aquí no... Tiene que haber alguna manivela por aquí arriba. Tranquila ratas, tranquila. Vale, aquí vamos a hacer esto. Tranquila, se me ha olvidado morirá. No es que no se puede hacer nada. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No me dices nada. No me dices nada, ¿lo recomiendo? No, no me dices nada. No me dices nada. No, no me dices nada. Este episodio ya se esta convirtiendo bastante larguito, nos queda pasar, llegar a la parte del interior, bueno, esto es fácil, no hay que salir de la luz, por aquí ni nada, no, si... Vale, 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 uy, la ratita, mira las ratitas, vente, toque venga, si te lo puedo Dejemos lo que venga, se han preparado una onda de stingis Es que aquí se lo corre, ¿a qué vienes? Venía por nosotros, no me quedaba otra Vale, aquí el problema que tenemos es que nosotros pasamos bien Pero esta no, entonces lo suyo sería Vamos a intentar Perdona Porque no ha funcionado Vamos a hacer una cosita aquí, a ver si funciona Eh... ¡Policia! 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 No hay que salir de la luz Lo se vale, la puedes parar vale, otra vez no se ha visto a Tontaina S ¿qué sabrá? lo siento y no, no, la última, bueno se debe por hacer otra cosa vamos a volverlas todo lo que pueda para acá quedan todavía bastantes vamos a ver, pues cuando adelantemos un poquito más, volvemos bueno chavales, ya hemos abierto las compuertas ya se me está nos queda entrar para adentro pero han salido más soldados esto se llena de soldados muy fácilmente entonces vamos a ver si conseguimos hacerlo bien este es fácil de esquivar, ya lo he comprobado hay que volver a bajar es como una pesadilla quizá realmente lo sea, por favor céntrate sí, nos iremos en cuanto podamos te lo prometo tengo ahí un virote, por si acaso una flechita no avance aquí estoy venga está en todo el puto medio vamos, venga, avanza tío maldición no me voy a llegar allí me voy a llegar allí Es fácil, te tiro un cachagro de esos y te coman enseguida. Necesito las antoxas esas ahí. Espero que no me vea ese. Bueno, pues esa ahí no nos ves, antes nos quede, sería pasar por aquí. Pero para eso, necesito que la tía esa me enfoque. Hostia, ha venido por aquí también. Se me da a mí que voy a tener que utilizar... No puedo arriesgarme mucho con eso. Pues ahora viene para acá. Vale, esta vez ganáis. Nos abres camino, Sofia, conmigo. ¿Queréis tranquilizaros, asquerosas? Puedes parar ya, como quieras. ¿Qué hemos hecho, chavales? Buja. Empezamos una nueva etapa. ¿Eh? Sin matarlos. ¡Wow! Perfecto. Sí, muy justito. No, lo sabía. ¿Sabías o qué? Menuda barbarie. Sacrificados. Ah, sí. Joder. ¿Por qué? Creen que la sangre guiará al hijo hacia ellos. Él los mataría por esto. Mirad, la puerta, el símbolo de vuestra orden. Entremos en la capilla y marchémonos. Ahora voy a dejarme investigar un poquito, ¿vale? Una puerta. A ver si hay gente por aquí. Creo que estoy agachado. No, no puedo desutilizar el sentido de las ratas, así que me imagino que no hay ni ratas ni soldados. Parece que la tormenta está minando. Vale, yo creo que por aquí no hay nada para coger. Nada, vámonos, vámonos. Vamos directamente ya para allá. Venga, pues saltamos. Venga, vamos. Y el pueblo estará enterado de esto, no creo. Ahí se puede romper. No puedo utilizarlo ahora. Oh, y el ritual este. Es... el hijo. Es una foto. Hay un montón. Dibujo. Son recientes. ¿Quién habrá sido Milo? Este mural es el portador y su protectora. Es el único en el que aparece ella. Entonces esta capilla fue dedicada a ella, a la protectora. A Elia sólo ocupaba un puesto vacante. Esa era su función dentro de la orden. Querían castigarla. Miremos ahí abajo. ¿Dónde narices está Milo? No lo sé. Me importa más a Elia. ¿Una cripta? No hay nada. Déjame ver. A ver, yo no creo que haya la de vivo aquí, ¿no? Se ha venado. Unum... Tueri... Omnes... Tuendo... Protege a uno, protege a todos. Es de la protectora. La orden la encerró aquí. Veo que había toda una dinastía de imbéciles. ¡Cuidado! Podría haber arañas ahí. Esta cosa otra vez. ¿Por qué? Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. Quiere que vuelva. Sabe a dónde se lo llevaron. El santuario. El palacio. El fuerte. El mapa. Aquí lo llevaron. A ver... ¿Es así de simple? Bajo el mapa, así, sin más. Así. Sin más. Un legado de protectora. A otra protectora. Claro. Tiene sentido. En fin. Un día más en tu vida. Volvamos al mapa. ¿Qué mapa? Ah. Será la mierda de... Esto tampoco nos dice dónde está Milo. Bueno. El carter es el dibujo. Igualmente. Tiene sentido. Vaya, ya se va. Hmm... O sea, me he perdido algo en la historia. ¿Qué mapa? ¡Ah! Lo sabía. ¡No! ¡Qué demonios hacíais allí! ¡Este lugar es sagrado! Hostia. Ah, parecía que estaba clavada la flecha Menos mal, pensaba que iba a morir la Sofía No digas nada Bueno Maldita sea, venid aquí, que vengan todos, matadla, rápido ¿Ves cómo salir, Sofía? No, todavía no Lo has arruinado todo, arderás en el infierno ¡Te equivocas! No nos detendréis, ahora no Calma, tranquila Hay que ir más rápido a tu onda, mi onda O la mierda de tu flecha esa No acabará bien Amicia, hay que encontrar la salida Pues encárgate tú Amicia, te ayudaré No, quédate allí Acabado el ritual, si vendemos sus agreditos Joder Atrás, o moriréis Ya que así estamos, no falles ahora No me jodas que he fallado Si no me lo esperaba Mierda ¿Cuándo he conseguido el cuchillo? Bueno Muy bien, muy bien ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba Dios, no paran de venir Sí O por ellos Tranquilo Recuerda lo que te dijo tu hermana Deja que los mate Hugo, deja No aguantará Tengo que acabar con esto Hay demasiados ¿Puedo ayudar? No Cierra los ojos y tápate los oídos, ¿vale? Puedo matarlos a todos Las ratas quieren Amicia, es urgente Amicia, déjame hacerlo Escúchame bien Para No me digas qué hacer Es mi hermana Hugo, haz caso a Sofía No paran de venir Déjame pararlos, Amicia No harás nada, pequeño Yo me encargo Hugo, ¿vale? Lo haré Pueste lo que cueste Se cansará Matadla Venga, Amilo No, la toqué ¡Ah! 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 Amicia Tenemos que entrar a la capilla Es la única forma Hola, hola Sí Hugo Menos mal, porque venían cuatro Ya no podía hacer nada más ¡No! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hugo! ¡Ya basta! ¡Quedan de morir! ¡Ya están muertos! ¡Esto se derrumba! ¡Debemos irnos! ¡Amicia! ¡¿Cómo están aquí?! ¡Al mar! ¡Rápido! Bueno, el niño se ha vuelto loco En todo Este sitio tenía que ayudarme Pero estoy igual Estoy aún peor Hugo Mírame Hugo, mírame ¡Sofía! ¿Por qué lloras? Porque vas a irte ¡Por mi culpa! Cálmate Escúchame No he visto nada Como vosotros Y por algún motivo Me caís bien Incluso en el peor momento De vuestras vidas ¿Vale? No me importa Hasta las cosas más raras Ocurren por algo Como en las historias De marineros Dicho esto Necesitas calmarte Y escuchar lo que te decimos Los adultos ¿Vale? Y tú No eres un maldito ejército Él te admira Y cuando sigue Tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias A la bronca Muy bien Muy bien ¿Cómo? ¿Te quedas? No lo digas en alto Gracias Deberíais remar vosotros Bueno chavales Pues acabó el capítulo 10 Siguiente vídeo Capítulo 11 De la cuna de siglos Bueno Este capítulo 10 Ha estado bastante chulo Se acabó la tranquilidad Y toda la isla llena de ratas ¿Cómo no? Han venido aquí A mí y a la gente Es mi culpa No lo es Todos sabemos Lo que pasó ahí No lo pienses Vayamos al mapa Para eso habéis venido Bueno chavales Por lo dicho Ya sabéis Si os gusta el vídeo No olvidéis suscribiros Darle un buen like Y activar la campanita De notificaciones ¿Vale? Y nada Nos vemos en el capítulo 11 A ver qué pasa Venga chavales Un saludo Y hasta luego